¡Galzas! ¡Estamos en calza! ¡Y vamos a ganar! ¡Todos defendiendo con escándalo! ¡Glade! ¡Glade! ¡A la línea! ¡Brutti, Adri! ¡Brutti! ¡Escapa! ¡Escapa! ¡Brutti, próximo, próximo! ¡Vamos! 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 ¡No se han venido, hacemos escándalo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Escala! 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 ¡Gracias! 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 El buen océano es el público y hace escándalo fuerte. ¡Escalo, escalo! ¡Vamos, escalo! ¡Gobre! ¡Vamos, escalo! ¡Vamos, escalo! Ahora, aquí en el mundo. Por el señor Rosal, ¡Gobre! 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 ¡Aplausos! ¡Gol! Y todo el público que tenemos con un escándalo que se escuche fuerte ¡Gol! ¡Gol! ¡Aplausos! ¡Escándalo! 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 ¡Hey! El jugador sin público es Cámaro. El jugador sin público es Cámaro. El jugador sin público es Cámaro. Y ahora nos toca a nosotros difundir goles Cámaro. El jugador sin público es 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 Cámaro. Cámaro 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 sin público es Cámaro. ¡A la buena! ¡Randy Zabonco! ¡Rudy McAvely! ¡Gar chup! ¡Gar chup! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Escámenlo todos los nuevos robos! ¡Gracias! 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 ¡Villamueva! 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 ¡Todo el público en el nido! ¡Hacemos el saldo! ¡Hola, hola, burro! El jugador número 6 es el público ¡Y Hacemos el saldo! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Más fuertes. A la vuelta. Casa. 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 A la liga. A la liga. ¡Gracias! 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 ¡Aguanta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No olvido, defiende, un escalo! ¡Gracias! 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 ¡A la línea! ¡Sorielo! ¡Sorielo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Soliano! ¡Soliano! ¡Escándalo público! ¡Scándalo! 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 ¡Scándalo público! 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 ¡Gracias! 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 ¡Les escuchan a palmas, palmas, palmas! ¡Gracias! 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 ¡Es calvor! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bravo! 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 ¡A la línea! ¡Nombre! ¡Rumbre! 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 ¡Vamos! ¡La Cianza de Luis Miguel Camaro! ¡Vamos, Cianzas! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡El público apoya con escándalo! Escándalo, escándalo, vamos, escándalo. Escándalo. Escándalo, escándalo, escándalo. Escándalo, escándalo, escándalo. ¡Gracias! 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 ¡Suelelelele! ¡Alejé también con descarto, todo el público! ¡Gracias! 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 ¡¿It как se va?! ¡Esta Bandara es independent aware! ¡Sin again! ¡Escatalo! 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 Aquí todos jugamos en una lata de exceso en público Y así... ¡Escatalo! ¡Más fuerte, fuerte, fuerte! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Perú! ¡Farán, Baró! ¡Túúúúú! ¡Farán, Panu ! ¡Gracias! 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 ¡Escresivado! ¡Garza! 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 ¡Gar Descanto, descarga, 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 descarga al Rosario de Nueva York Y el público hacia esa banda, lo fuerte, fuerte, fuerte ¡Gracias por ver! Descanto, 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 descanto ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Fraki Trabajos! ¡Fraki Trabajos! ¡Gracias, Escabarón! ¡Túñanos! ¡Escabarón! ¡Ustedes, Escabarón! ¡Gracias, Escabarón! ¡No cuente! ¡El jugador número 6 es el músico! ¡Gracias, Escabarón! ¡After��는, Sebabarón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fakeylovásbe! ¡Todo el público no se escala muy fuerte! 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 ¡Genial Aha! ¡Genial Aha 모양asco! ¡Genial! ¡Gracias! 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 Anaín Martinska-Marco ¡Gracias! ¡Gracias! Martinska-Marco ¡Defenses Gallo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Suoria! ¡Suoria! ¡Vamos a hacer escándalo! ¡Vamos a hacer escándalo! ¡Defensa escándalo! ¡Descándalo! ¡Fuente escándalo! ¡Fuente escándalo! ¡No. ¡Hacen habla! ¡No! 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 Escute la escala, no público, vuelve a decir. ¡Gracias! 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 A la dueña, Bruno Macandé. ¡Gracias! 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 ¡Pruitts! ¡Es elárdano! ¡Muentes, Carl! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Y escándalo, escándalo, escándalo. ¡Mueve! ¡Vamos, Garza! ¡Vamos, Garza! ¡Suriano! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Escándalo! ¡Escándalo, escándalo, escándalo! ¡Gracias ¡isierung! ¡Escándalo, ac Schönτ!!! ¡Escándalo, escándalo, escándalo! ¡Ed Olympus! ¡Escándalo, escándalo! ¡Escándalo, escándalo! ¡Oh! ¡Ah, ah, ah! ¡Escándalo, escándalo! ¡Het 2015, forced prometedores, ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡A la línea! ¡Brutti! 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 ¡Bravo Scampio! ¡Escampio! 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 ¡Brué! ¡Escampio! ¡Cekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekeke ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Un aplauso para Soliano ¡Gracias! Y con el número mío viene con la rasta número uno. Cien, 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 cien. ¡Vamos! Cien, 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 cien. ¡Fuerte! Cien, 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 cien. ¡Descarta, descarta, descarta! ¡Descarta, descarta! ¡Descarta, descarta! ¡Gracias! 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 ¡En un escTF! ¡Sí! ¡Es el que hace lo que pase es como desgados! Todo el mundo, todo el público, hace el saldo. Todo el público, hace el saldo, todo el público, hace el saldo. Todo el público, todo el público, todo el público. Todo el público, todo el público, hace el saldo. Todo el público, hace el saldo. Todo el público, hace el saldo. Todo el público, hace el saldo.